¿Qué es el cine ecuatoriano? ¿La respuesta del público ecuatoriano al cine de nuestro país, cómo se ha visto en estos últimos años? La respuesta del público va creciendo, va creciendo exponencialmente. Yo creo que se multiplica muy bien, o sea, desde la época de qué tan lejos y Prometeo Deportado. y ahora con Pescador le ha ido muy bien, los números suben, la gente cada vez va más al cine y yo espero que sigan yendo cada vez más. Ahora en octubre se estrena una película rodada íntegramente en Guayaquil por el director Iván Mora Manzano que se llama Sin Otoño Sin Primavera y en diciembre se estrena otra del director Javier Andrade que fue rodada en Puerto Viejo que se llama Mejor No Hablar de Ciertas Cosas. O sea que tenemos ese par de largometrajes que se vienen este año, ya serían tres largometrajes, cuatro con YAM, con mi corazón en YAM, o sea es un gran año para el cine ecuatoriano. Para un productor de cine ecuatoriano ¿hay fuentes de financiamiento? ¿Hay personas o instituciones o organizaciones que apoyarían o apoyan una producción de cine? Sí, por supuesto, el Consejo Nacional de Cine y el Ministerio de Cultura tienen fondos con los cuales apoyan el cine nacional. También hay inversionistas privados pero hay que buscarlos. Pero hoy en día con la digitalización del sistema de rodaje se puede verdaderamente... Muchas personas pueden tratar de grabar su película o pueden grabar su película y expresarse libremente. O sea, no es tan complicado, más el esfuerzo está ahí y puede hacerse. ¿Cuál de las producciones en las que usted hasta ahora ha intervenido son las que más le ha llegado o lo ha impactado? Bueno, el rodaje de pescador fue muy importante para mí porque fui protagonista y fue mi primer protagonismo. Bueno, yo también protagonicé otro largometraje que se llama Más Allá del Mol, que es sobre cine bajo tierra ecuatoriano. Es producido por la Fundación Ocho y Medio y dirigido por Miguel Alvear. También ese dejó una huella muy importante en mí porque estuve en contacto muy cercano con otros cineastas ecuatorianos. Porque de eso se trata el documental, ¿no? De cineastas ecuatorianos. Entonces fue un placer trabajar con Miguel y claro, lo que ha pasado con la película de Sebastián es una cosa increíble, ¿no? Porque verdaderamente ha sido muy bien recibida en todos lados, verdaderamente. Me parece que es una historia muy íntima y muy sencilla. ¿Más allá del Mol refleja la realidad del cine ecuatoriano? Más allá del Mol refleja una parte de la realidad del cine ecuatoriano. Una parte, un segmento de personas que hacen cine por su lado. En base a lo que allí se muestra, ¿podríamos dividir en categorías el cine ecuatoriano? Esas producciones como Sicarios Manavita, Buscando a Mamá, con las producciones que ahora usted está interpretando. Yo creo que son distintos segmentos, ¿no? Distintos segmentos son distintas formas de hacer cine, distintas aproximaciones hacia el cine, distintas motivaciones para hacer cine. Pero yo creo que todo es muy valioso. Me parece que hay cosas de gran valor en las diversas producciones que se hacen, ¿no? ¿Estamos en capacidad de competir? ¿El cine ecuatoriano está ya compitiendo internacionalmente? Claro, el cine ecuatoriano hace rato que se mueve en festivales de talla internacional, ¿no? Hace mucho tiempo que está ahí arriba. Pero verdaderamente, ¿cómo puedo decirlo? Yo creo que el cine en gran medida es una expresión personal y de ahí hay que ver qué dice la gente, ¿no? Qué dice el público. Entonces, es lo que es. Es lo que es. Creo que es una lucha continua de expresión personal. Creo que todo el mundo cada vez trata de superarse y de ser más claro en decir lo que quiere decir. ¿Qué nos puede decir ahora de este tipo de eventos que se organizan en ciudades pequeñas como Piñas, este festival de cine que ya se lo viene haciendo por tres años consecutivos? Yo creo que un festival como este de Piñas es de lo más importante que hay en el país porque es el germen. Es el germen que da vida a nuevos cineastas. Los grandes cineastas del mundo vienen de lugares pequeños, de ciudades pequeñas donde ellos van cosiendo sus historias personales, ¿no? Entonces, yo creo que esto es un gran incentivo para que la gente vea cine y haga su propio cine y se incentive. Antes, hoy día me enseñaron dónde quedaba antes el cine en Piñas. Es una pena, verdaderamente. En Chones también es el mismo caso. O sea, en todas las ciudades. En todas las ciudades. Los teatros. Los teatros ya no existen los cines. O sea, como si los cines ahora solamente deberían ser de, ¿cómo se llama esto? Cines en los moles, ¿no? Los multiplex. Pero, ahora último, el Instituto Cotoriano de Propiedad Intelectual, en conjunto con ASECOPAC, que es la Asociación de Vendedores Informales de DVDs, que son obviamente los pirateados, están trabajando en algo que se llama la licencia obligatoria. Que quiere decir que cuando los grandes estudios del planeta no conversen con los expendedores nacionales de su producto para llegar a un acuerdo y que les devuelva plata a los estudios, si ellos no se sientan a las veces conversaciones, se puede aplicar esa figura legal para depositarles un dinero X y que se regularice la venta de esas películas. Una vez que eso suceda, las salas, se pueden crear salas de exhibición de filmes extranjeros y pasar ahí las películas ya bajo un régimen de legalidad. Aquí se está a la par con este festival de cine realizando concursos de cortometrajes. Esto también como que incentiva a los jóvenes, adolescentes, sobre todo, a incursionar ya en este mundo. Claro, el cortometraje me parece que es un género de prueba y un género de experimento y un género de aprendizaje. No quise decir género, sino formato. Entonces, verdaderamente es increíble, es muy valioso que se haga esto y esto es lo que le da alas a la gente para seguir trabajando y para que traten de hacer lo que quieran hacer. Por último, ¿qué le parece Piñas? La verdad es que estoy impresionado de estar aquí en Piñas. Está increíble, o sea, no sé, tiene un ambiente y una sensación muy acogedora. Me siento como muy tranquilo aquí, no sé cómo más expresarlo. Es una invitación para que acudan a las proyecciones que faltan estos días y a participar de lo que haga el municipio, la Casa de la Cultura, en apoyo al cine y a los cortometrajes. Espero y los invito a todos a que vengan al Festival Informal de Cine de Piñas. Es un placer estar aquí y espero verlos por acá. Yo creo que el esfuerzo del municipio es válido y tiene que ser respondido por la gente. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!